Hoy presentamos el ataque del dedo Ven, ¿qué estás haciendo? ¡No puedo creer que alguien se deshiciera de esto! ¿Deshacerse de qué? ¡Este preciosísimo basurero! ¿Pero qué crees que estás...? ¡Cuidado, Lucy! ¡Tiene un arma! Es su dedo ¡Nos apunta! ¡Toma su dinero! ¡No me hagas daño! ¿Qué quieres de nosotros? Por favor, deja de arrojar mi dinero a la gente ¡No teman, ciudadanos! ¡Mega Woman está aquí para salvar él! ¡Oh, Dios tiene un arma! Yo ya me voy a casa ¡Por fin te tengo, Mega Woman! ¡Mi archinémesis, Lagarto Hitler! ¡Ay, mierdas! ¡Tiene un arma! ¡Lucy, ahora! Bueno, supongo que se acabó. No es en serio, ¿verdad? ¡Felicidades, Lucy! ¡Salvaste a la ciudad de su amenaza más grande de todas! ¿Lagarto Hitler? ¡Los vagabundos! ¡Eres lo mejor que le ha pasado a esta ciudad, Lucy! ¡Todo una valiente! ¡En otros tiempos teníamos que aquí... ¡Los vagabundos! 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 ¡Los vagabundos!